Capítulo 21 Vino David a Nob, el sacerdote a Imelec, y se sorprendió a Imelec de su encuentro y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote a Imelec. El rey me encomendó un asunto y me dijo, Nadie sepa cosa alguna de las zunpas que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Aimelec, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, La espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, que está aquí envuelta en un velo detrás del efot. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, Irió Saúl a sus miles, y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22 Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, Oíd ahora hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doegh Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Aimelech, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Aimelech, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Aitob, y el hijo, Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Aimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, Sin duda morirás, Aimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues habiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efot de lino. Yanov, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscara mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Capítulo 23 Dieron aviso a David diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las heras. Y David consultó a Jehová diciendo, Iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila al destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conocer y ver del lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Mahón en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela a Malekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Capítulo 24 Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo David a Saúl ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová. Y mira Padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitarmela juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti tras quien ha salido el rey de Israel a quien persigues a un perro muerto a una pulga Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl Saúl dijo no es esta la voz tuya hijo mío David y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David más justo eres tú que yo que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte